Antes de comenzar este vídeo chicos, recordad que hay un sorteo en el canal que estoy sorteando Stimkey Estaré sorteando Stimkey y bueno para participar en este sorteo tienes que 1. Suscribirte y activar la campanita 2. Darle like a los vídeos 3. Comentar, participo y comentar al respecto de este vídeo Así que bueno chicos, vamos con el vídeo Muy buenas infernales amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Slendytube Starcoming Demo Como ven el creador de este juego me ha contactado y me ha preguntado si puedo atraer, si atraigo gente Para que... para jugar el juego y todo el otro Y yo le dije si, yo... yo acepté, yo acepté la oportunidad de grabar un vídeo de cuando Slendytube Starcoming El demo solamente Así que aquí les traigo y perdón que estoy así, lo que pasa es que acá hace mucho calor y por eso... Se ve mi penchito, mi penchito Así que vamos a darle... Así que vamos a darle... Vamos a darle Slendytube Starcoming Demo Ok, ya empezamos, ya empezamos la cosa Ya empezamos la cosa y me dan poco lag Pero lo que pasa es que el juego está muy mal optimizado Es decir, eh... Los creadores ya... Los creadores ya... El juego completo lo optimizarán mucho mejor Y el juego tiene muy buena pinta Acá tiene muy buena pinta, los gráficos son excelentes Yo puse el loader, cosa para que no me den micro lag Así que me disculpas Por lo menos los... En Slendytube Starcoming solamente se movía los pies Tipo Michael Jackson Y el brazo no se mueve un carajo Pero en este juego si se mueve el brazo Es un punto a favor Así que a ver, vamos a buscar esas papillas Donde están esas papillas Los detalles de los árboles El pasto, está bien hecho La verdad, muy bien hecho Al ser un juego hecho con Loomity El... Otro personal edition supongo Está muy bien hecho la verdad Se dedicaron mucho tiempo a hacer este... Esta demo pero es muy viejo Según me comentó el creador Así que... Así que bueno, a ver Donde están esas papillas Y ahí encuentro una Donde está la... La Lala Obviamente ¿Cómo se agarra esta papilla? A ver... A ver... ¿Cómo se agarra? A ver... A ver... Agarra... No, no se... Ay... Bueno... Con la S agarra... No... No hay que agarrarla con... Tan solo tocarla No es como en otros juegos de MTV Sino que... Tenés que agarrarla... Usándola de... Bueno... Por lo menos una técnica para agarrar cosas... Al menos... No se por qué... Pero... 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 A ver... Me parece... O sea... Me parece... Me parece como... Un... No se... Me recuerda a una... No se por qué... No se por qué me recuerda a una... Pero bueno... Donde está esa papilla... Donde está esa papilla... Donde está esa papilla... Donde está... Donde está... Donde está la lag... Con sus tripas afuera... Así que... Bueno... Ehm... El cielo se ve bastante bien... El background... El más importante también... Pero me parece que está... Mal optimizado este juego... Y por eso que... Por eso que... Por eso que... Por eso que anda con lag... ¿Viste? Porque... Igual... En el YouTube 3... No me agarran mucho lag... En algunas papas... Pero... No me agarran mucho lag... Pero... Pero acá... Me agarran mucho lag... Cuando me doy vuelta... Que lo había probado... Solamente para... Para ver si podía agarrar bien... ¿Hasta qué bien? Si... Acá hay un camino... Hay que seguir el camino... Acá hay un trapapilla... Perfecto... Otra... Agarramos con la E... Perfecto... Ya nos quedan... Seis... 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 En los juegos de terror indies... Siempre los caminos... Se llevan... A lo que vos querés decir... O sea... Por ejemplo... Las villas... Mmm... Este es otro camino... Si... Me parece que es el otro camino... Pucha... Que la... Loco... Pero... Mmm... 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 Igual que lo estamos... Porque si no viene... El Tinky Boonklo... Viste... O sea... El Tinky Boonklo... El Orca... Ah... Hay rocas ahí... Eso es nuevo... Eso nunca había visto... Eso nunca había visto... Fíjate pero como el... Mon... Esa cosa estaba en circular... Emblemático... Como... Que estaba todo siendo de rocas... En circular... Vale... Eh... Acá hay otra papilla... Perfecto... A ver... Ahí... Ahí... Perfecto... Ya tengo tres... Faltan... Cinco... Mmm... Acá hay una montaña... A ver si... No... Pucha... Me da el eco... No puedo dar vuelta... O sea... Eso es porque el juego está mal optimizado... Es lo que me comentó... Es lo que me comentó... Carlos... Pucha... Mmm... Ok... Puedo saltar... Eso es... Un rayo... El botón salta... En serio... ¿Dónde está esa papilla? O sea... No entiendo... No entiendo... ¿Dónde está esa papilla del orto? Acá no puedo... O sea... Me está cagando... Me está cagando... Ok... Cuatro... 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 Y acá se ve más... Perfecto... Y acá no vamos a nadar... Como pinte... Mamato que estoy... Yey... Ok... No... En serio... Estamos en la plaza... Y no sé dónde está el otro papilla... O sea... Me está cagando... Loco... Cinco papillas... Y encontramos la casa... Si... Si... En la casa... Espera... No... 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 No puedo entrar... No puedo entrar... No puedo entrar... No se puede entrar a la casa... En serio... Está jodiendo... No se puede entrar... No se puede entrar a la casa... Loco... O sea... Pero no puedo correr más... Se cansa el personaje... Perdió el estamina... El orto... Polido... Está co... Puño... Mira como corre... Anda corriendo como... Y... Mira... Te voy a alcanzar... Pedazos... No puedo correr... Boludo... No puedo correr más... Ay... Hijo de puta... Si... Si... Para... Me está pegando... Me está pegando... Pero no recibo daño alguno... A ver... Me quedo un poquito... A ver... A ver... Me quedo un poquito... Ouch... Ok... Mala idea... Mala idea... De quedar seguido... Mala idea... De quedar seguido... En serio... Mala idea... De tener seguido... Ay... No le importa... La verdad... Se me canse... Porque... Es... De contra largo... Y no quería... Es un dolor de huevo... Alcanzar eso... Es un dolor de huevo... Alcanzar... Ocho papillo... No sé dónde están... Las otras tres... Pero bueno chicos... Voy a terminar... El video hasta acá... Espero que les haya gustado esto... Y... Bueno... Voy a poner... En la descripción... El canal... El... El... El servidor del Discord... Y... No sé qué otra más... Me dijo el creador... Que le voy a poner en la descripción... Así que bueno chicos... Espero que les haya gustado... Like... Subscribe este video... Si eres nuevo... Y que guste mi contenido... Y muchísimas gracias al creador... Por darme la oportunidad... De... De probar este demo... La verdad... Aprecio muchísimo... Así que bueno... Estaré esperando... Cuando este es el juego entero... Que... No sé si será este año... O el año próximo... Así que bueno... Muchas gracias por mi... Muchas gracias por Chame... Y te pido... Muchísimas gracias... Chao...